El embajador de Grecia en Brasil, Iriaco Samiridis, fue asesinado en un crimen pasional por su esposa y su amante, un policía militar, quien ejecutó el homicidio, así lo informó el viernes la policía. El juez ha autorizado el encarcelamiento temporal de François, Sergio, el oficial policía militar, y Eduardo, su primo. Todos están bajo arresto temporal por 30 días por la muerte del embajador. Es un acto trágico y cobarde. La esposa del embajador, François Miridis, denunció el miércoles que desde lunes no lograba encontrar a su marido, quien supuestamente había salido en un vehículo alquilado de una casa al norte de Río donde pasaban las vacaciones. Sus declaraciones fueron cayendo en contradicciones y cuando la policía encontró el jueves el coche calcinado con un cadáver totalmente carbonizado, empezó a sospechar de la versión de la mujer. El policía militar, Sergio Gómez Moreira, que era amante de la mujer del diplomático, dijo que tuvo un enfrentamiento físico con Amiridis, a quien acabó matando de un tiro con un arma perteneciente al diplomático. La policía investiga un apuñalamiento porque los vecinos no escucharon ningún disparo aquella noche y creen que los amantes habrían planeado el asesinato del embajador y habrían pedido la ayuda del primo del policía, Eduardo Moreira de Melo. Amiridis habría sido asesinado en la casa que la pareja poseía en Nova Iguazú, en la Vallada Fluminense, una zona con altos índices de criminalidad donde la mujer tenía familiares.